Mi trabajo consiste en barrer las calles que no tienen el servicio de lo que es en los sectores. Nosotras realizamos lo que son las calles fronterizas, realizamos SESAC, atendemos mayordomías, fiestas patronales. También nosotras separamos la basura de orgánica e inorgánica. Empezamos de las 6 de la mañana a las 2 de la tarde. Hola, me llamo Eugenia. Tengo 8 años trabajando en la alcaldía, en la área de residuos sólidos. La motivación que tengo son mis hijos, mi familia, los que me ayudan a salir adelante para mantener limpia también nuestra comunidad y nuestra alcaldía. ¿Qué le diría a mi hija? Pues que le eche muchas ganas al estudio, que siga adelante, que se dé su valor como mujer. Valemos mucho, que no deje que nadie le diga lo contrario, porque valemos muchísimo y ella vale bastante. Yo soy una mujer con valor. Milpa Alta, alcaldía con valores.